Yo creo que ya es momento de bailar, ¿o no? Sí, sí. Tienen cara de bailar. ¿Te gustan los ritmos urbanos? Te iba a decir que los ritmos urbanos es mi definición, Cecilia. ¿Cómo es? Yo vibro, yo vibro, vibro con esos movimientos, con el flow. ¡Ay, no! ¿Pero qué te pasó a ti? Pero, Cecilia, ¿no has tratado de caminar quebrando la cadera? O sea, perdón, yo tengo un máster. ¡Eja! Quiero ver, quiero ver. ¡Ah, buena! Esa es... Es una versión, es una versión muy cool de los ritmos urbanos, me parece muy bien. Ya no, tú me dijiste que me niera la cadera, no, me dijiste que baile. Cecilia, nuestro próximo invitado es un hombre que no nació en Chile, pero se ha vecindado en nuestro país producto de la riqueza de las expresiones musicales que hay en Chile. Así es, y nos trae el mejor reggaetón. Nos va a hacer bailar a su ritmo y... No sé si estarán preparados ya, sí o no. ¿Para Sexo con Amor? Sexo seguro. ¡Ay, perdón! Sexo seguro. Me equivoqué. Es uno de los títulos de sus canciones. Saludamos de inmediato, moviendo todo nuestro cuerpo al señor... ¡Franco, el gorila! ¡Hola, qué tal! ¡Franco, el señor! Para irme contigo, tú y yo solito. ¡Para bajar del Cabellet también! Cuércate las cepas, viene. ¡Franco, el cabellet también! ¡Duro! ¡Franco, el cabellet también! Para bajar, deja que la música te lleve También Buenas noches, yo soy Franco y quiero invítale un trago A tus amigas si tú quieres también yo se lo pago Solo quiero ser amable, tómelo como alado Y si me duchan se le juro, que contigo yo me escapo Me gustaría verte en ropa interior modelándome Mirándome con seducción y con calma tentándome Hablándome bajo el oído, ven sigue tocándome ¿Cómo? Provocándome, provocándome Que quiero quitarte la trombina Eso me provoca Y por baúl de la truja Oye, bendiciones de oído Oye, es que me di cuenta Oye, vamos a ver el coro Para bajar el calentamiento Para bajar el calentamiento ¿Cómo dicen? Para bajar el calentamiento Para bajar el calentamiento Esto es un perreo de eso que te vuelve loca Este es un perreo de eso que te vuelve loca Y dale lento Lento, 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 lento Chulería no es rock Para hacerse la mala Ella es de las que más cachifre Mientras se fumugare No creen las tiendas de sopa Y en la madre del care Ella se suelta el traje Mami, ¿qué tal care? Su clase en el sistema Y se toca como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Y se toca como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Tu es que se la hace para cantarla conmigo, viene Ahí en su casa Salgan a hacer su aporte ¿Qué? ¡Duro! ¡Si me pides más! Oye, tú hay que se la sepa Me dice caballo, arre Arre, arre Que no le quiten la ropa Que mejor se le cargue Que se animale Barri, que en la cama la madre Se transforma en fiel y la copa Conmigo barra Ella quiere que la castigue Quiere que la metan duro, duro Ella quiere que le vuelva el cuello Quiere que le pegue la espalda al muro Y quiere castigo Y caliente, dura La piscina en el ombligo A lo apisónico y grotesco Como caber mi gola Dale para abajo Quiero ver ejercitando la mandíbula Yo soy el indice Que le destopa tu película Esto parece calícula Vamos a darle Es problemática Ra Como maniática Pedro no es la única ¿Qué? Tiene su táctica La bipesónica El punto de la lipa Su amiga soy romántica Vamos a darle claro Dos, uno y Lo que no es tu cálpe Si tu mante Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Ra Si tu marido no te quiere Es que se perky me arregla Y sale sola Que ese culo seguro Mami arretra cola A lo malo y le va y va en ché Y a la noche y le ola Y tú Se ruso bonita pa' que el otro se dé cuenta Con lo que perdió por vivir de lo que aparenta Ahora sale y se arrebata De mala amiga Oye, una bulla Sí Oye, todo el mundo viene Oye, todo el mundo viene Si nosotros somos el corte A tu pente diente Dile que la misión A vosotros no mando solo por ti La dicen Blanca Alias La Piedra Ella tiene todo El corte se mueve como culabra La pequeña en su familia Dicen que es la oveja negra Me gusta con plata Toreja los de tierra Los exteriores casi siempre Yo ando de Balmain Los interiores Filipe Blaine Trabaja de supervisores En el money exchange Le gusta lo que le hago Nunca tiene un complejo Tiene el pelo violenta Como las flores que fuma Él te entusiasma Quiere que yo consuma Parece que va flotando En el aire como una pluma Felina Ella te ataca Con la precisión De un puma ¡Arg! La nena exclusiva Exportada para su mesa Pide chiva Desde la nena me gusta Descortegido ¡Pero más me gusta Cuando en la cama No te gusta Atención Como si fuera cirujano Contigo es el pecado Y esta noche Le juntamos Con la vida civil Te gano Suy mano Porque se imane Y esta noche Vamos a culturarnos Con todos los marcianos En la cama Te va a besar El punto Y ahora Si seguro Que se activen Las veces Andamos climatizados Sin que yo prenda Las sedes Como la primera vez Otra vez te robaré ¡Ey! Ponle Batería, reggaeton Arrebatá con su amiga Viste dolce Es que la nena Ni una tipa Se compara De la parte Vamos a darle duro Viene Ponle Batería, reggaeton Sale en la porche Arrebatá con su amiga Viste dolce Es que la nena Ni una tipa Se compara Que la corte Maldita prenda cara ¡Una bulla! Que Dios me los bendiga Muchas gracias ¡Tremendo! Gracias, gracias a ti Franco el Gorila Y su extraordinario ballet Que nos ha deleitado Aquí en el Teatro Teletón Aquí tienes Mi querido Franco El corazón de Teletón Para ti De verdad que muchas gracias Por lo que es maravilloso Gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Mira como te quiere La gente acá en Chile Franco De verdad Realmente alucinante El cariño que recibes Y te agradecemos mucho Que vengas a retribuir Todo lo que el pueblo chileno Te ha dado Para nuestros niños Que para mí Es una gran oportunidad Me siento súper contento Agradecido Del cariño Que me ha dado Chile Durante estos años Llevo casi siete años Viviendo aquí Ya me siento un chileno más La clase artística Me ha dado el apoyo Me ha dado el respeto El recíproco Para ustedes igual Que Dios los bendiga Tienen un bello pueblo Una bella nación Una bella juventud Y un gran futuro Que Dios me los bendiga Y sigan aportando Ustedes en sus casas Métanse la manito Al bolsillo Y aporten Que esto sí vale la pena Grande Franco Morila Con nosotros Gracias ¡Una bulla! ¿Qué chiquillos? Qué notable Qué notable Cómo encendió Aquí el teatro Televisión